Hola, sean bienvenidos a este subprograma Los Implicados aquí esta tarde de miércoles, ombligo de la semana, donde van a conocer la noticia en la voz de sus protagonistas, que no son otros que esos mismos, los implicados, quienes desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. Sin más preámbulos, vayamos a las noticias que estaremos presentando hoy aquí. Captado en cámara, el momento en que esbirro del régimen, amenazan a un joven por grabar una protesta con su celular. Ya le contamos cómo terminó este joven, a dónde fue a parar. Terrible pero cierto, descubren que en Varadero están sacrificando a los perros para comercializar sus carnes. Una denuncia impactante. Nos vamos de visita al barrio de Los Pinchos, a donde viven los jefes, en el Nuevo Huedado, para descubrir que las colas y las escaseces están a la orden del día allí también. Y con un extraño homenaje, el Museo de la Música de Cuba celebra el 80 cumpleaños del fundador de la orquesta de los Bambam, Juan Formel. Tal parece una cosa de terror. Ya comenzamos, no se vayan. Las madres cubanas que ayer bloquearon una carretera en Arroyo Naranja, en La Habana, terminaron en una escuela primaria a donde fueron conducidas por las autoridades para atender sus reclamos. Según publicó un perfil de la seguridad del Estado que minimizó la protesta dijo que las mujeres, inclusive, gritaban consignas revolucionarias. A raíz de que un grupo de mujeres con niños pertenecientes a las comunidades de tránsito Comodoro, del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, se ubicaran en la vía pública intercediendo el tránsito, varios funcionarios y fuerzas del orden se personaron en el lugar para atender su demanda. Señaló la página de Mauro Torres, que es evidentemente un miembro de la seguridad del Estado, esto que se presta para la juda. Según la publicación, por su propia voluntad y en un acuerdo con las autoridades competentes que llegaron al lugar, de manera inmediata se dirigieron a una escuela primaria de la localidad llamada Ángel Machaco a Mejeiras. La nota añadió que las madres fueron atendidas por el Buró Provincial del Partido, cuadros del gobierno provincial y principales dirigentes del territorio. Para presumir del carácter revolucionario de la protesta que montaron estas madres en el medio de la autopista, la página del oficialista Mauro Guerra montó un instante de video en que alguna o alguien grita viva la revolución, pero omitió todos los demás pedazos, todos los otros momentos de gritos contra el régimen y reclamos contra la Díaz-Canel. Pero veamos el momento que eligió Mauro Guerra para decir que era una protesta revolucionaria. Miren esto. Como siempre parece que los que gritan eso son las contraprotestas, porque los demás, que los vimos con plena video, con plena imagen, los que gritan es que venga Díaz-Canel, que se caben los apagones, que nos resuelvan el problema en la casa, porque son personas desesperadas. Y la policía que llegó a ese lugar, los agentes de secreto, aparecieron amenazando a uno de los jóvenes que reportaron las protestas de estas madres y sus hijos con su propio celular. Le vinieron, como se dice en buen cubano, a meter el pie y el hombre no se asustó. Veamos. No puedo grabar. No puedo grabar. No hay ninguna ley que prohíba que usted pueda grabar. Lo que pasa es que los derechos humanos comienzan. No, no, yo no sé que los derechos humanos no cuestiones con nada. Escúchame, tú puedes grabar. No hay ninguna ley que quita y tú lo puedes grabar. Lo que tú no puedes publicar, porque a él no está de acuerdo que tú lo publiques. Hay gente aquí que no está de acuerdo que lo publiques. Y si ellos, cuando vean la red, te hacen una denuncia. Que me denuncien. Si hay alguno de ellos, si hay alguno de ellos. Si hay alguno de ellos que me va a denunciar, si hay alguno de ellos que me va a denunciar, que me denuncie, pero usted a mí no me puede prohibir que yo grabara. Esto no tiene nada que ver, hermano. Así lo suba donde yo suba. ¿Entiendes? Eso no tiene nada que ver. Esa gente no están haciendo nada. Esa gente no están tirando la piedra. Esa gente no está haciendo nada. Contra la grabación que usted hizo, usted va a ir retenido. Está bien. Si hay alguno de ellos, lo que eso sí, ustedes me tienen que llevarle a la persona. Mira, él fue, de los que están aquí, él fue el que te acusó. Esto es normal. Un primer punto. Por atrás se oye que están gritando que venga Díaz-Canel y queremos comer. Así que hay que decírselo a Mauro Guerra. Este joven, identificado como Daciel González Fon, fue detenido por la policía. Lo tienen detenido en la estación de policía del Capri y no le quieren dejar pasar las medicinas porque es una persona enferma, dijo uno de sus familiares, que denuncian que no le han permitido verlo y nadie sabe nada de él. Quien estaría preso injustamente, según la información de los familiares, Daciel González Fon no tiene antecedentes penales y ni siquiera una multa de tránsito. Solo estaba haciendo una directa con lo que se encontró en la calle. Estas mujeres con niños que dicen, los que representan al régimen, que era una protesta revolucionaria. Ellas gritaban porque las tienen en un albergue, un albergue temporal supuestamente por problemas de vivienda y la están pasando gris con pespuntes negros. Y están pidiendo que viniera Díez Canela a darle una explicación. Vinieron los del partido y se los comieron con baba, como se dice en Cuba, en una escuela primaria donde los llevaron. Seguimos con más. Les advierto que tome precaución porque la próxima noticia es impactante. Es una terrible denuncia que llega de Varadero, donde al parecer están matando a los perros callejeros para vender sus carnes. Les advertimos, las imágenes son fuertes. Esta foto es de una pata de perro que ayer se le cayó un hombre que vive en una bicicleta, dijo Geraldine Fleites Valdés en su perfil de Facebook. Según la cubana, el hecho ocurrió este fin de semana en la calle 12 de Santa Marta en Varadero. Un muchachito lo vio y le avisó a una amiga mía. Cuando vio esto lloró y se puso muy mal el muchacho. Me mandó la foto para ver si yo puedo hacer algo al respecto, compartió a sí mismo Fleites Valdés. Su rabia y tristeza por un hecho tan despreciable. Están matando a los perros, me imagino que para vender su carne. Estoy muy decepcionada de la vida y de la raza humana. ¿Qué podemos hacer? Denunciar a la policía y ver esto con bienestar animal. Ayuda, por favor, a todos los amantes de los animales y protectores. Hay que evitar que esto siga sucediendo. Pobres animales indefensos, finalizó su publicación. Terrible, terrible. Época de crisis, verás cosas extraordinarias. Y una madre que ha publicado la foto de su pequeño de cuatro años llorando porque no entiende que no hay electricidad porque tiene calor y lo pican los mosquitos porque quizás su mamá no ha tenido con qué cocinar o qué echar a la olla es tendencia en las redes también. Dice ella, porque es un niño que no entiende de consigna ni de razones. Este es mi niño de cuatro añitos que no puede dormir, como otras tantas noches, porque el calor y los mosquitos son insoportables y el apagón será toda la madrugada. ¿Cómo le digo que ya no llore más? ¿Qué soporte? Que tiene que poner su pequeño corazóncito y resistir. Cree que él no lo entendería. ¿Qué niño puede entender esta tortura? Otra noche de apagón, seis horas diariamente. Cuba, pon la corriente. El hashtag que pone. No me pida más que le ponga el corazón a esta situación, escribió. Pongan la corriente. Al niño se le ven las picaduras en el cuerpo. Terrible. Y el cubano Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Luis Aguilar, quien resultó arrestado por esbirros castristas, el pasado lunes, cuando protestaba frente a la Catedral de La Habana, fue puesto finalmente en libertad, luego de tener que pagar una absurda multa. Él mismo dice, multado con 7 mil y mil pesos más por otra multa, más una noche de calabozos. Pero llego a mi casa y mi nieta me regala una sonrisa que se me olvida todo. Me vuelve la vida. Gracias a toda mi familia, la de sangre y la que no es de sangre. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Un abrazo. No soy un héroe, soy un padre que ama a su hijo, escribe Wilber en sus redes sociales. Aguilar era uno de los familiares de presos políticos que en la tarde del lunes protestaron pacíficamente frente a la Catedral de La Habana. Situación que todos sabemos fue reprimida de inmediato por la gente del régimen. Ya está en casa, está con su nieta. Gracias a Dios. Y en redes sociales se pide ayuda para encontrar un almendrón verde, carro americano viejo, así como se le conocen en Cuba, utilizado como taxi que fue robado con violencia unos metros después de la Loma del Bigote en el municipio de Ojecual, provincia de Mayabeque. La usuaria Roselia León informó vía Facebook que el hurto ocurrió a las 5 de la tarde del pasado lunes, cuando el conductor fue interceptado por unos delincuentes quienes le dieron golpes y luego se llevaron el vehículo con otras pertenencias. Le aclaro a esta mujer, eso no es hurto, eso es robo con violencia. El vehículo que tiene como chapa P14 39 59 comentó que se ofrecerá una recompensa a cambio de información precisa para hallar el carro. Los datos se pueden compartir a los números 53 2196 51 y 47 68 33 11. Ojalá la encuentran, no son difíciles de encontrar estos carros que son tan específicos. Los que son comunes, los Mokov y los Lada, esos sí desaparecen así. Un sujeto armado con un machete se atrincheró en su vivienda en Caibarien la noche de este martes. Secuestró a su madre, se metió ahí arriba y vean, escuchen lo que se armó con la policía que lo bajó a golpe de tonfa. Hirió a uno de los agentes, por ciento. Pero miren esto, oigan la respuesta del pueblo. El hombre parecía que tenía problemas mentales, hirió a un policía en la mano, se lo llevaron a golpe de tonfa. Por fin la señora, la señora madre que la tenía violentada allí, la llevaron a un hogar de ancianos. Pero este hombre que tiene antecedentes clínicos y penales, se encuentra detenido. Dicen los internautas que es la primera vez que ven coincidir al pueblo con la policía, por lo menos en este caso, que costó muchísimo trabajo doblegar a este hombre después de varias horas de tener a su madre trancada en su casa. Pero bueno, la sangre del policía no llegó al río. Gracias a Dios. Seguimos con más. Venimos al sur de la Florida. La Asamblea de la Resistencia Cubana protestó frente a la sede del First American Bank en 9696 AOS, 40 calles, la Mer Road, argumentando que esta institución financiera está facilitando las operaciones del régimen comunista de Cuba aquí en los Estados Unidos. Y exigen a la banca internacional una moratoria financiera por parte de los países democráticos a la dictadura de La Habana, hasta que el pueblo cubano logre su libertad. Tenemos un reportaje. First American Bank, banco asociado a la dictadura comunista de Cuba, la dictadura criminal, usa estos recursos que administra este banco para la represión y la sangre del pueblo de Cuba. Aquí estoy como cubano, como expreso político, como amante de la libertad, y vengo aquí a condenar a esta institución que lamentablemente se está prestando para financiar a la criminal tiranía que oprime mi patria. Estando aquí, protestando contra la institución, estoy también solarizándome con mis hermanos que guardan mi justa prisión. El pueblo de Cuba está en paro nacional. Todos los días vemos protestas de ese pueblo desarmado, con gran gallardía, virilmente, protestando por sus libertades. La función de la Asamblea de la Resistencia Cubana, del exilio cubano, es protestar y boicotear esas instituciones que desde el mundo libre, como este banco, están financiando esa tiranía o facilitándole la existencia de esa tiranía. No se puede ser cómplice del régimen y nosotros estamos pidiendo hoy, estamos abogando y respaldando el paro nacional que han llamado el pueblo cubano en Cuba. Y parte de ese paro nacional es no cooperar con la dictadura. Cualquier acuerdo entre un banco, una institución financiera con el régimen castrista en Cuba es ser cómplice de esa dictadura. Y precisamente nos acompaña Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, para ampliar los propósitos de esta propuesta. Bienvenido, Orlando. Gracias, gracias, Camilo, por tenernos en tu programa. Comenzamos con lo del banco. El banco, en realidad, es creado por un exiliado cubano en los años 60. Es un banco de cubanos americanos, ¿no? Este fue un banco que, bajo su previa existencia corporativa, se conoció por ser uno de los que inició el diálogo y el contacto con el régimen comunista de Cuba. Ahora ha sido adquirido por otro banco, el First American Bank, que según informa la Miami Herald, basada en diferentes fuentes, es de hecho el banco que ahora es donde están las cuentas del régimen comunista de Cuba en Estados Unidos. Para nosotros esto no es un problema legal, esto es un problema moral. Ningún banco de Mundo Libre debe abrirle espacio a estas tiranías que van a traer al banco el dinero ensangrentado de un régimen que lleva 64 años oprimiendo al pueblo de Cuba y que además es un régimen cómplice en, por ejemplo, la agresión rusa contra Ucrania. Cuando hablamos del dinero del régimen, estamos hablando que este banco tiene un permiso del Departamento del Tesoro para manejar las cuentas de la delegación de Cuba en las Naciones Unidas y de la Embajada de Cuba en Washington. ¿Es así? Pero aparentemente también están negociando la apertura de una sucursal de este banco en Cuba. Al igual que ocurrió con África del Sur y al igual que está ocurriendo con Rusia, la Comunidad Democrática Internacional debe cerrar sus instituciones financieras al negocio, al trato con regímenes como el que existe en Cuba. Estamos en paro nacional. Todos los días el pueblo cubano está saliendo a protestar contra este régimen. Lo menos que podemos hacer los exiliados es intentar cortar del flujo de dinero o obstaculizar las facilidades financieras que estas instituciones le están dando a un régimen de progreso. En referencia al paro nacional, al que hacen insistencia todos los que participaron en esta protesta, hay quien identifica lo que está sucediendo en Cuba como protestas espontáneas por la falta de luz, de electricidad o por las condiciones de vida. Ustedes lo identifican como un paro nacional. ¿Crees que realmente estas personas, además de protestar por la luz y la electricidad, lo que están pidiendo es un cambio de sistema? Bueno, y nosotros hemos visto en muchas de estas protestas como se inicia y se mantiene el grito de libertad. Estamos viendo estos letreros que están apareciendo por todo el país que convocan y también dicen abajo la dictadura, también contienen epítetos contra los dirigentes máximos de este régimen. Estamos viendo letreros también que dicen paro nacional. Así que en su conjunto, esta acción del pueblo de Cuba en las calles de Cuba constantemente, todos los días hay una protesta allá, es de hecho lo que ellos han anunciado desde Cuba, una situación de paro ante la injusticia que está padeciendo el pueblo de Cuba y por un cambio de sistema. ¿Cómo ves la situación del régimen? ¿Crees que está en un momento de debilidad? ¿O sabrán capear este temporal como lo han capeado en otras oportunidades, en el periodo especial, en la época de Camarioca, cosas así? Creo que este régimen está en una situación mucho más difícil, mucho más débil de Camarioca o del periodo especial. Creo que este régimen es un régimen altamente represivo. Yo no voy a subestimar lo que pueda ser un partido comunista y una sola familia en el poder. Por supuesto que no. Pero creo que están dadas las condiciones sociales, la toma de conciencia del pueblo de Cuba, que se evidencia con los gritos de patria y libertad, de patria y vida por todo el país, con los gritos de libertad. Hay un exilio fuerte que está mancomulado con ese pueblo. Así que yo te diría que estamos cerca, el régimen está débil, pero aquí lo que va a determinar el desenlace es la acción del pueblo de Cuba con el respaldo del exilio. Nada está predeterminado y no se puede subestimar, como dije, a un régimen comunista. Hay que tumbarlo. Y además, en estos momentos no existe ni la Unión Soviética, ni Hugo Chávez, ni de dónde asirse esa dictadura. Le queda el exilio cubano y las remesas y están un poco difíciles en este momento. No, y bancos como este, Camilo, sea el Club de París en Francia, sea el Banco de Cooperación Europea, que le están inyectando recursos a este régimen, facilitándole su existencia financiera. Eso tiene que cesar, porque es una afronta moral a un pueblo que ha perdido tanto bajo esta tiranía. Muchísimas gracias, Orlando Gutiérrez Boronato, por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerte. Nosotros seguimos con más. Miren la hermosa pintada que apareció en la carretera central en Santiago de Cuba, diciendo la palabra que yo no puedo leer. La ubicación exacta de la imagen que se ha compartido en las redes sociales es en la carretera central conocida como el Cristo. El Cristo, porque ese es el pueblo que está a la salida de Santiago de Cuba. Es el pueblo más próximo a la salida. Y esta es parte de la circunvalación. Parece que la avistaron en la noche, porque en la noche ese tramo es muy oscuro, por lo que se presume que el mensaje al presidente designado, yo diría designado, apareció en la madrugada. Pero temprano en la mañana la zona estaba completa, llena de policía. Hay expectativa en Cuba. Esta tarde, en la mesa redonda, por fin dicen a cuánto va a ascender el precio del dólar en la venta al pueblo. Se lo contamos al regresar. Hacemos una primera pausa. Y conversamos con Javier Larrondo, de Prisoner Defender, esa organización tan importante con base en España, sobre su denuncia de la falta de libertad religiosa en Cuba. Ya volvemos.